Respecto a los hechos registrados en Miranda, Cauca, en los que una mujer resultó muerta por un disparo de un integrante de la Fuerza Pública, quiero manifestar mi más profundo sentimiento de rechazo, consternación y dolor por lo ocurrido. Actuaciones de este tipo son contrarias a la política de defensa y seguridad del gobierno del presidente Duque, así como a la doctrina, procedimientos y protocolos del Ejército Nacional y no se toleran. Por instrucciones del presidente Duque, el comandante del Ejército evaluará y tomará las medidas necesarias para corregir cualquier error que pudiera haberse presentado en las responsabilidades de mando y control. Igualmente, he dado instrucciones al comandante del Ejército de prestar la colaboración necesaria a las autoridades competentes, así como de comunicarse con la familia de la víctima y prestarles todo el apoyo que requieran a quienes manifestamos nuestras sinceras condolencias. El personal involucrado en el hecho, en ejercicio de las facultades administrativas que corresponden al comando del Ejército, será separado de sus funciones y ha sido puesto a disposición de las autoridades competentes para las actuaciones que en derecho corresponden.